A lo largo de la vida hemos aprendido muchas cosas. Pero a algunas personas mayores nos hace falta aprender a decir no, no puedo, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece justo. Aprender a decir no es algo difícil cuando se vive pensando en complacer a los demás, cuando estamos inseguras de los afectos de otras personas, cuando nos da miedo provocar ira e incluso tener como consecuencia el abandono. Decir no es todo un reto, pero no decirlo es una forma de traición a nosotras mismas. Pensemos en una mujer mayor a la que le dejan encargadas a las mascotas de la casa. A esta señora no le gustan ni los pericos ni los perros, pero no se atreve a decir no. Por pena. Y se malpasa un par de semanas sin razón. Otro caso. Una mujer viuda vive en una casa con varias habitaciones que poco a poco ha empezado a ser suyas. Pero un día su hijo decide que la ve muy sola y que a partir de este mes él y su familia se mudarán con ella. La señora se asusta, se enoja, pero no se atreve a decir no estoy de acuerdo, me gusta vivir sola, no quiero vivir con nadie. Pero tiene miedo porque su hijo es de carácter fuerte. Aquí entre nos eso de carácter fuerte. Ya sabemos, se llama carácter violento. Y por qué cité estos dos ejemplos de mujeres. Porque en la mayoría de los casos, las mujeres son las que cuidan. A las que se les exige que por amor sacrifiquen su tiempo, su dinero, sus espacios para complacer a los demás o para solucionar problemas que no son de ellas. Y no es falta de solidaridad, es abuso, es falta de consideración. Muchos de esos encargos, si los hicieran otras personas, exigirían un desembolso. Tampoco quiero decir que todo se cobre o que nos limitemos de placeres como compartir nuestro tiempo con los nietos. No. Pero tampoco podemos permitir que por pena, por miedo o por vergüenza tengamos que hacer cosas que no nos gustan o que son una forma de maltrato. Así que señoras, aprendamos a decir no. Bueno, o por lo menos digamos, déjame pensarlo.